¡Buenos días a mi Pamio! Yo soy Franco y estoy contento de estar una vez más aquí junto a ustedes en un episodio más del podcast Yon Tzipale avec Franco, que significa una pequeña conversación con Franco. Y nos dedicamos principalmente a comentar algunos consejos o ideas útiles para el bonito emprendimiento, el bonito desafío de aprender un idioma. Quiero darles las muchas gracias por todo el apoyo que han dado a los vídeos, tanto los que son de criollo como los del podcast y también por sus comentarios porque me han comentado cosas muy bonitas, entre ellas agradecimientos y también a veces experiencias que les han ocurrido cuando han puesto en práctica lo que les he mencionado. Así que quiero decirles también que he puesto mucho de mi esfuerzo para poder responder a todos esos comentarios. Es una forma en la que yo siento que también les demuestro mi aprecio. Bueno, y otra cosa. Ustedes no saben esto, pero este podcast ya lo había grabado, pero estaba muy chanta. Así que consideré hacerlo otra vez porque quiero que salga lo mejor posible. Bueno, en realidad en este vídeo me voy a concentrar en las personas que se sienten estancadas en el aprendizaje de un idioma, que sienten que no avanzan, que se han frustrado un poquito, que se han desanimado. Así que principalmente nos vamos a concentrar en dos puntos que de hecho ya he abordado en otros de mis vídeos, pero lo he hecho de una manera un poquito más rápido. Aquí considero que vamos a profundizar un poco más en ellas para que entonces esas personas puedan sentir que siguen avanzando en su aprendizaje del idioma. Vamos entonces con el primer punto. Simplifícalo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a poner la siguiente situación. Imagina que te encuentras con un haitiano y quieres hablarle en creol. Ya puede ser en cualquier idioma, pero vamos a ponernos en el caso del creol. Ya te encuentras con un haitiano, quieres hablarle en creol y cuando estás pensando en la idea, en la frase que le vas a decir, te encuentras con una palabra que no conoces para nada y te quedas pensando en ella. Hoy, ¿cómo era que se decía esta palabra o cómo podría decir esto? Empiezas a pensar, te quedas un poco en blanco y finalmente, como no logras continuar la conversación, terminas hablándole en español. ¿Te ha pasado eso? Bueno, es muy probable que te haya pasado. Yo me he fijado de que a muchos aprendices de idiomas, en este caso en el creolio haitiano, lo he visto también en el caso de mis alumnos y se han sentido de la misma manera y han recurrido finalmente al español dándose por vencidos en la conversación que estaban llevando a cabo en creol. Aquí ya es donde necesitamos aplicar esto, simplificar nuestras ideas, simplificar nuestras frases, porque vamos a querer decir algo, pero es muy probable que alguna palabra que tengamos en mente no la conozcamos en el idioma. Entonces debemos recurrir a buscar una alternativa para que nuestra idea o nuestra frase sea más simple. Mira, vamos a poner algunos ejemplos para que sea más fácil de entender todavía. Imagínate que en una conversación en creol quieres decirle lo siguiente a un haitiano. ¿Qué te parece si nos encontramos en el centro mañana? ¿Qué te parece si nos encontramos en el centro mañana? Entonces, en ese momento tú empiezas a pensar en cómo decir la frase y te encuentras con que no sabes cómo decir qué te parece. La primera parte de la frase. ¿Cómo se dice qué te parece? Hoy no sé. Bueno, como no sé, entonces le voy a hablar en español. No, ¿cierto? No es buena idea hacer eso. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar una manera más sencilla, una alternativa simplificada de lo que queríamos decir. Por ejemplo, podríamos cambiar la frase y decir algo como esto. Mira, puse varios ejemplos. Podríamos decir, ¿nos podemos ver en el centro mañana? ¿Qué te parece? Otro ejemplo. Podrías decir también, ¿quieres que nos juntemos en el centro mañana? Y un tercer ejemplo. Veámonos en el centro mañana. ¿Te das cuenta? Son formas mucho más sencillas que decir qué te parece si nos encontramos en el centro mañana. ¿Ves que es útil aprender a simplificar las ideas? Eso te va a permitir entonces siempre tener una alternativa cuando te encuentres con una palabra que todavía no has aprendido en el idioma. Vamos a ver otro ejemplo más. Mira, puse otro. Claro, porque aquí tengo aquí mi torpedo. Tengo mis datos, mis apuntes. ¿Ok? Mira este otro ejemplo. Supongamos que un haitiano te invita a su casa y te ofrece tal vez una bebida caliente. Vamos a suponer un té. Pero tú quieres café, entonces quieres decirle una frase como esta. Yo preferiría tomar café porque es más agradable. Yo preferiría tomar café porque es más agradable. Y no sabes cómo decir preferiría. Y otra vez te pasa lo mismo. Te quedas estancado o pegado en esta parte de la frase. ¿Cierto? Pero no abandones la conversación en criollo. Puedes probar a utilizar alguna alternativa. Recuerda, puedes probar a simplificarlo. Mira los ejemplos que puse yo. En vez de decir la frase anterior, podrías probar a decir. Quiero tomar un café porque es mejor para mí. Mucho más fácil, ¿verdad? Otra. Me gusta más el café. Es más rico. Puede ser. Y una tercera situación, una tercera frase, ya más simple, podría ser. Voy a elegir tomar un café esta vez. Etcétera. ¿Te das cuenta? A eso me refiero con simplificar. Buscar siempre alternativas, sobre todo si te encuentras con palabras que no conoces en el creol. Que eso no te impida a poder expresarte y tener conversaciones en el idioma. Ojo, esta es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Puede parecer muy fácil, pero esta capacidad de buscar alternativas a las frases o a las ideas que tengas necesita mucha práctica. Yo me he encontrado con personas que realmente son muy hábiles en esto y me he dado cuenta también de que las personas que se dedican a la interpretación de idiomas, esta habilidad la tienen muy dominada. O las personas que tienen facilidad para aprender diferentes idiomas. ¿Te has encontrado con personas así? Que hablan inglés, hablan francés, hablan ruso, hablan creol. Parece que no les cuesta nada. Pero en realidad muchos de ellos me he fijado que tienen muy dominada esta habilidad de simplificarlo, de buscar alternativas para entonces no quedarse estancados, no quedarse pegados a la hora de conversar con otra persona. Así que te diría de que te quites de la mente las ideas elaboradas, sobre todo al principio. Claro, mientras más practiques, vas a lograr esta habilidad y esta habilidad, no esta habilidad, esta habilidad. Y posteriormente vas a tener la capacidad para hacer todo lo preciso y todo lo detallado que quieras en tus frases. Pero comienza a simplificar tus ideas y verás que te ayudará a no quedarte estancado en una conversación. Vamos ahora entonces a pasar al punto número 2, que es domina lo básico. Domina lo básico. Como mencionaba al principio, yo creo que esto lo he dicho muchas veces, pero pienso que muchos aprendices del idioma o personas que se han quedado estancados no logran entender, al menos a lo que yo me refiero. Cuando yo digo que domines lo básico del idioma, no estoy diciendo que simplemente conozcas el significado de los pronombres, de los demostrativos, de las partículas de tiempo o de verbos claves, al menos en creol o tal vez en otros idiomas. Lo que en realidad quiero decir es que ese tipo de elementos tienes que conocerlos al 100% y tenerlos automatizados en tu mente, que no necesites pensarlos para poder utilizarlos en una conversación. Si estás en una conversación, por ejemplo, y te das cuenta de que tienes que recorrer a tu mente y detenerte un momento para decir hoy cómo era que se decía yo, cómo era que se decía esto, cómo es que se decía hacer, cómo es que se decía salir. Si necesitas pensarlo así, significa que entonces no lo has dominado. Así de simple. Y bueno, si con esto que te he dicho llegas a darte cuenta que pasas en tu caso, tampoco lo digo para que te sientas mal. En realidad esto te va a ayudar a entender en qué parte de tu aprendizaje te encuentras. Por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo mucho tiempo desde que estoy practicando el criollo haitiano y ya estoy en un nivel, digamos, más avanzado, donde no necesito pensar en esas palabras. No necesito en mi mente detenerme a pensar, a ver, cómo es la palabra que necesito utilizar, sobre todo elementos básicos. No, si yo quiero decir yo, ya sé que es mué. Si quiero decir tú, sé que es u. Si quiero decir poder, sé que es capaz, etcétera. Y así puedo entonces comenzar a elaborar mis ideas de una manera más fluida. Pero es porque he practicado mucho, mucho, mucho el idioma. ¿Ves? Si en tu caso todavía no llegas a esa automatización, significa que debes dedicar más tiempo a practicar para que logres entonces esa automatización. ¿Ok? Bueno, no sé si se escucha, pero hoy está lloviendo acá y de hecho justamente ahora se puede ser bastante fuerte. Espero que eso no afecte la calidad del audio. ¿Ok? Bueno, recuerda, entonces, si te das cuenta que estás en este punto de tu aprendizaje, donde tienes que practicar más, ya te va a pasar. Te vas a hablar un poquito más lento, que necesites acudir a tu mente para hoy. ¿Cómo es? ¿Cómo era esa palabra? No, no te preocupes si te encuentras en ese momento, pero es importante que si descubres que estás ahí, no pases a cosas más complejas todavía. Concéntrate en dominar lo básico, porque una vez que lo hagas, naturalmente vas a poder incorporar cosas que sean más complejas, cosas con más precisión. Y entonces ahí el idioma se va a convertir en algo divertido para ti, porque no vas a tener que hacer un doble esfuerzo. Estás haciendo ahora un doble esfuerzo si estás tratando de luchar con lo básico y al mismo tiempo con lo complejo, porque no has logrado pasar desde un punto hasta el otro. Así que logra el dominio de lo básico para que entonces puedas pasar al siguiente nivel. Es un proceso que no te puede saltar. Ayer leí una idea muy interesante que tiene relación con eso y decía, cuando uno aprende un idioma, es como aprender a nadar. Por más libros que leas sobre el tema, no te va a servir para poder nadar. Necesitas tirarte al agua y chapotear ahí un poco para que puedas desarrollar las habilidades y convertirte en una persona que sabe nadar. En el caso de los idiomas es muy similar. Necesitas practicar, o sea, necesitas estudiar, quizás aprender ciertas cosas al principio, pero necesitas ponerlo en práctica para entonces avanzar de nivel. Y en tu caso, ¿dirías que ya dominas los elementos básicos del idioma? ¿Sientes que ya están automatizados en tu mente? ¿O todavía estás en ese proceso que necesitas practicar un poquito más? ¿Cómo es en tu caso? Cuéntame, déjamelo ahí abajo también en los comentarios. Ok, Zamin, espero que te haya gustado este vídeo. Si tú eres de las personas que tal vez te sientes un poquito estancado en el idioma, prueba estos consejos y luego cuéntame también qué te parecen o experiencias que hayas tenido. O si ya eres una persona que tiene mucha experiencia con idiomas, como siempre lo digo, tal vez puedes escribirnos abajo también qué cosas te han ayudado a ti cuando te has encontrado en estas situaciones. Si te gusta este tipo de contenido en podcast, donde hablo así un poquito más personalmente contigo, suscríbete y deja el like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Napuezzamim! ¡Bye!